Queridos amigos, los saludos de Jean-Pierre Mañé y los muchachos de Serenata de los Andes, saxofones, tampoñas, violines, faltan seis, faltan dos y faltan cuatro acá. Los que vieron a Serenata de los Andes hace 12 años, hay una evolución extraordinaria, nuevos sonidos, nuevos instrumentos, estamos el 6 y 7 de junio en el Gran Teatro Nacional, con invitados especiales, el Ballet Nacional de Folclor, mi amigo William Luna. Nos vemos el 6 y 7 de junio, entradas a la venta en Join Us. ¡Un, dos, tres! ¡Arriba Perú!